Aplausos 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 Murriendo por ti amor, murriendo por ti amor Y mira hacia atrás en silencio todos esos momentos que ya nunca volverán Y yo, apos la ilusión de te tener, sé que no quiero perderte una vez más Porque sin ti voy viviendo en soledad, el desejo que nunca terminó Por ese tiempo que fue para los dos, volto para ti, murriendo por ti tu amor Por la ilusión que imprepite entre tu y yo, por la inocencia perdida en un ancor Volto para ti, murriendo por ti amor Apesar de estar murriendo en soledad Hoy he decidido regresar, murriendo por ti amor Hoy he decidido regresar, murriendo por ti amor Por ese tiempo que fue para los dos, volto para ti, murriendo por ti amor Por la ilusión que imprepite entre tu y yo, por la inocencia perdida en un ancor Volto para ti, murriendo por ti amor Hoy he decidido regresar, murriendo por ti amor